¡Madre mía, tío! Cuando el español canta, o está jodido, poco le falta. No, mejor que no haya salido, porque ya la sabéis tú, ya el niño de todo. ¡Joder, saco de mal! ¿Quién es? Un niño que dice que ha venido... ...que mi madre acaba de estar en la plaza bonita. ¿Qué? Que mi madre no le lleva toda la tarde. ¿Me has marcado? ¿Me has marcado? Es sinvergüenza. ¿Me has marcado, eh? ¿Está mal como a ti? ¡Los hostiles disparan! El laburo de ayuno, ¿sí que no le puedo marcar? Mira, ¿no es como esto? Hoy un periodo de mañana de ayuno, dijo la periodista señor de Asamble. La verdad es que tiene trabajo. Ando siempre de un lado para otro. Hoy estoy en el barrio de ayuno. Estado en Alabama. El día siguiente es encadorado. Pero de esta forma su vida será un de Barajuste, clamó la periodista. La verdad es que me gusta este modo de vida. El de Barajuste. Dijo riéndose el caúl. El primero blanco y camisa cuadra. El de Barajuste. ¿Es un reírse? En la cabeza de la carina de la que colgaron el caché. ¿Es usted una rara Aris? exclamó la periodista Si lo suma, lo suma No, parece que sea ¿Es usted una rara Aris? exclamó la periodista del documental Sí, la verdad es que sí, recomiendo Yo también lo habéis El documental te lo va explicando cosas interesantes de la gente Pero suena ser de la vida ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! La imagen es que no se le dio las imágenes de su fin La imagen es que le ofrecía su... ¿Ya se puede hackear? ¿Pero hackeado? ¡Cuidado! ¿Qué desagradores por decir la tal que no te? No, sin razón Ya que... Ahí hay uno Oye Mucho más fea que la imagen Su pantalla... ¡Ha caído conmigo! ¡Qué bárbaro, tío! Recupera, venga, ha muerto Hanna Hanna, que ha muerto Recupera Sí, pero hay uno por aquí Me entiende una luz Que empezó a quitar Lo ha levantado Operando ¿Qué lo tiene? Ahí lo tiene 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 Ahí se va corriendo también ¿Dónde está? Fuente 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 No lo veo, no lo veo Te juro por Dios que no lo veo ¿De atrás? No, no, que no lo he visto Lo he visto pasar a alguien Pero... Ya no está Pues no me había curado Eso digo yo Si te pincha Madre mía Mientras habla La tía que le tiene Se halla Ya lo has pinchado despacito Un año conmigo En el interior De una segunda Estaba un lugar De la tía que le tiene Sí, sí Estábamos entre tíos con el de la tía Y ahora ya ha venido Y ahora la marcaba la tía ¿Qué es esto de comer a la tía? Creo que nos estamos relajando ¿Eh? Mucho de iguales a la tía En Wyoming se come a las 12 A ver si sigues en ejemplo El color, el color, el color El color, el color El color Eso es, eso es Te relaja eloma follada Sí, sí Y si todos queramos lo mismo ¿Qué sería eso? ¿Dónde para juntos? ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! Y otra cosa más ¿Dónde se haría un animal Que come en la cocina? En Wyoming Comen en la televisión No en la televisión En la televisión anterior De zona Apareció otra escena La tercera La tercera En el cine Se apretaba la nariz Con el dedo índice Y el pelaje ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! ¿Quién va adelante? El chorizo Va adelante Madre mía ¡Estás grosa! ¡No, yo estoy detrás! Ah, ah, tú ¿Ha sido tú? ¿Qué trae con él? Era yo Ah, vale, vale Mira qué era el chorizo Este Qué bien, ¿verdad? Insistió la tía Clementine Con arreglante Que raro Que el lloro No se haya metido En el grupo A ver quién aguantaba Pues entérate ¡Hagula, man! Hay un compañero de equipo Venido ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! ¿Por dónde estoy yo? Me iba corriendo ¡Hagula, man! Tiro luego la cuarta Y ya pasará por el ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! Además, la tecla Y ahora de la correa Se ha localizado Un sistema de vigilancia Y después de haber acabado Llegarle un fuerte tirón Cuando la vuelve Una pareja de pedidos ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! Y ya no hay una cámara Aparte de ese franco Hay dos Dos detrás Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo es que te vas a parar? Bueno, señor ¡Hagula, man! ¡Hagula, man! Y ya quise decirles Que no era Fola Sino Xola Pero no tuvo el suficiente valor La periodista tenía ¿También dron, ha pasado? La periodista tenía La periodista La periodista La periodista La periodista La periodista La periodista Y otras Decidieron Donde se ha dejado No porque tuviera ganas De dejarse La periodista La periodista No ha parado De retirar la cara Al principio Las abarmantes Oceanas De su pantalla Le pidieron dormirlo Pero poco a poco La pesadilla Pues De hecho Se trataba De una pesadilla ¿Lo has visto? Fue perdiendo ¿Y qué no pasa? No, pero Se lo he putado Antes de agachar por ahí Han destruido Mi dron El sistema de vigilancia Ya está listo Para ser agarrado El de verdad No el del sueño Marcaba a las 11 de la mañana Ese que hayas parado Creo que está en el túnel Tal vez porque luego Se había marchado A trabajar ¿Y por qué? Drone enemigo Marcado Creo que está en ese túnel Era posible Que la tigre No estuviera en casa Más o menos Había visto obligada A dar la vuelta Y poner el morro Rumba a Bayón Lo que yo Había de cada De la casa Y de que su pinza De esperanza Se detenociera Había allí Tres maletas Tres maletas rojas Hombre Se te ha metido Un cabezón Que me estás contando Se ha matado el otro Se ha matado el que está al lado Donde estoy yo hay uno ¿Dónde? A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Y en la cama de la habitación De la habitación De la habitación De la habitación Vacía Se había más Echado a la cara De la tigre Y con Joseph Se salió otra vez ¿Por qué? Ana Franco Franco Que está en la obra Matale hijo puta ese De ahí Es el que está Ando por culo El hijo puta ese Cura Cura si pueda Muy bien Con Hannah Con Hannah Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Si se levanta tarde Va a llegar la comida Se va a quedar ¿Dónde las Dónde las En aquel que existente Vi un cartel colgado En la manilla De la palza De la habitación No me he 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 En el Tornalón Hijo del Borra!